Música 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 Un saludo para el primo borrego y el compa Alonso y a toda la gente que sigue a la Nacense Música 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 Moro de Rancho el 21 en los nogales jugaron Preocene una vez le pegam, veinte varas le sacaron Con la Teresa después y tampoco batallaron Música Era el patrón y el San Juan, limpiando su trayectoria. Se escuchaba en el carril, cadena la trae cabrona. Corrió con el campesino, carrera de gran interés. Se vino sola en las riendas, en el Ipico el día 6. José, Manuel e Iván, se retratan otra vez. La reina en el Sabino, con un sallo los espera. Los triunfos allá en el cielo, a Manuel Maltos le llegan. Como le han sacado lumbres. Angel y Daniel Cadena.